Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 120 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la liga profesional japonesa, hablarles la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 12 de septiembre de 2018, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana que incluyen el octavo aniversario de nuestra página BaseballJaponés.com, el récord de hits del cubano Dayan Visiedo y el récord de apariciones como relevista del lanzador dominicano Jerónimo François. Luego hablaremos de Yusei Kikuchi, el próximo gran lanzador japonés en irse a las grandes ligas. Y por último, responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada, queremos agradecerles ya a los 110 miembros que tenemos en nuestro grupo en Facebook llamado Fanáticos del Béisbol Japonés. Recuerden, la idea es crear un rincón en Facebook para encontrarnos todos aquellos que compartimos esta fiebre, esta pasión por el béisbol japonés y compartir nuestras experiencias y nuestras anécdotas acerca del béisbol japonés. Ya sean videos, sean fotos, sean artículos interesantes en la prensa, en internet, que se puedan conseguir acerca del béisbol japonés. Los invitamos a que se unan al grupo y a que compartan todo lo que tengan acerca del béisbol japonés. Y recuerden, no solo de la liga, de la NPV y de los latinos que están jugando en la NPV, sino también de los japoneses que están jugando fuera de Japón, como en el caso de aquellos que están jugando en las grandes ligas en este momento. Recuerden, el grupo se llama Fanáticos del Béisbol Japonés. Está en Facebook, los invitamos a que se unan al grupo y a que participen, a que expresen su opinión, a que compartan sus fotos, sus videos y sus anécdotas del béisbol japonés. Si han tenido la oportunidad de visitar Japón y ver algún partido en vivo, por favor compartan sus fotos, sus videos en ese grupo para que todos podamos disfrutar de la mayor información que podamos compartir acerca del béisbol japonés. Hablemos ahora del octavo aniversario de nuestra página baseballjaponés.com, que les vamos a pedir disculpas, se nos pasó por completo, se nos olvidó absolutamente que el 23 de julio, ya hace más de un mes, cumplimos ocho años en la red, ocho años de presencia en la red. Baseballjaponés.com nació o salió, finalmente comenzó su actividad en la red, llamémoslo así en internet, el 23 de julio del año 2010. Tuvimos en nuestra portada, así, los que nos han seguido desde el principio recordarán que tuvimos un diseño distinto al que tenemos actualmente en nuestra página. Nuestra foto original en la portada, el primer día de actividad, fue una foto de Kenta Maeda, el lanzador que está ahora con los Dodgers de Los Ángeles, en aquel momento jugada con los Carpas de Hiroshima. Y fue la temporada, fue una foto del primer juego de la serie de las estrellas de ese año que se estaba disputando ese día, fue un sábado, si mal no lo recordamos, un viernes. Y a partir de ese momento, entonces, comenzamos a publicar noticias todos los días, los resultados de los partidos, estadísticas de los jugadores en general y de los jugadores latinos que están activos en la NPV, tuvimos noticias, entrevistas, estadísticas de los resultados de los juegos a diario con fotos y también compartimos links con videos para ver los resúmenes de los partidos que conseguimos en internet en aquel momento. Comenzamos realmente con poco, en ese primer día ni siquiera tuvimos, no teníamos ni cuentas en Facebook, ni Twitter, ni nada por el estilo. De manera que tomó un tiempo en ir construyendo todo lo que tenemos hoy, pero sin embargo fue un momento muy emocionante. Era una idea que teníamos desde hace muchísimos años, desde el año 2001, prácticamente cuando empezamos a escribir por primera vez acerca del béisbol japonés, cuando trabajábamos en el diario El Universal en Caracas, en Venezuela. Tuvimos la idea de lanzar una página acerca del béisbol japonés, lo que pasa es que no tuvimos la manera de hacerlo, no encontramos la manera de hacerlo en aquel momento. Intentamos, de hecho, un par de veces con un diseñador independiente y no nos gustó el trabajo que nos hicieron, de manera que tuvimos que aprender nosotros mismos a hacer la página. Y finalmente, pues en aquel año, en aquel momento, el 23 de julio de 2010, comenzamos nuestro viaje que todavía hoy continúa. Desde entonces hemos estado escribiendo de ejo el japonés 365 días al año, nunca paramos. Informamos durante la temporada, pues todo lo que ocurre en la temporada, durante la etapa de descanso, pues informamos acerca de las contrataciones, firmas, cambios, etc. Todas las noticias importantes que ocurran en relación al béisbol japonés. Encima de eso hemos estado publicando nuestra columna El Bate del Samurái, una vez a la semana, desde el principio, desde aquella fecha, analizando, pues todo lo que está ocurriendo en el béisbol japonés. Y desde entonces, además, hemos ido agregando cosas. En septiembre de ese año, en septiembre de 2010, comenzamos, de hecho, el 2 de septiembre, hoy mismo, hace ocho años, comenzamos a nuestra, abrimos nuestra cuenta en Twitter, nuestra cuenta en Facebook también. Y poco a poco fuimos avanzando y ganando seguidores. Hoy día tenemos 12.000 seguidores en Twitter, tenemos 2.400 en Facebook, además de 5.000 amigos, y también tenemos 110 miembros en nuestro grupo fanático del béisbol japonés. Acabamos de llegar a los 1.000 seguidores en Instagram, que es una cuenta que les pedimos disculpas, no tenemos el tiempo de actualizarla muy a menudo. Este año, cuando fuimos a Japón, publicamos todas las fotos de nuestro viaje ahí, pero en términos de la información diaria, nos gustaría tener más fotos disponibles, pero lamentablemente no las tenemos, para actualizar esa cuenta diario con los resultados de los partidos y de todo lo que está ocurriendo en el béisbol japonés. Sin embargo, trataremos de encontrar el tiempo y la manera de actualizar esa cuenta más a menudo para que todos estén pendientes y conozcan lo que está ocurriendo en el béisbol japonés. Y también tenemos 175 suscriptores en YouTube, muchos de ellos, para poder escuchar este programa en nuestro podcast, La obra del béisbol japonés. De manera que les agradecemos muchísimo todo el apoyo. Realmente no hubiésemos podido hacer nada de lo que estamos haciendo hasta ahora sin el apoyo de todos ustedes que nos apoyan cada día, nos siguen cada día, comparten y promocionan nuestro contenido durante todo este tiempo. Recuerden, al principio teníamos solamente textos. Desde entonces hemos podido publicar artículos con fotos y con videos. Ya todos nuestros artículos incluyen links de videos para soportar que acompañen el texto que están leyendo. Eso no lo teníamos antes. Hemos hecho entrevistas en video en nuestro canal de YouTube. Tenemos también videos de visitas a los estadios de los béisbol japonés en nuestro canal de YouTube. Tenemos videos, algunas entrevistas que logramos hacer en video estando en Japón. También tenemos videos explicando cómo suscribirse a Pacific League TV para poder ver los partidos de la Liga del Pacífico en vivo o en diferido. También tenemos un video explicando cómo votar para la serie de las estrellas, para que los latinos puedan ir a la serie de las estrellas. Entonces, hemos hecho realmente todo lo posible. Tenemos ahora este podcast, la Hora de Béisbol Japonés, ya en nuestra tercera temporada, que antes no lo teníamos. Hemos ido evolucionando poco a poco, cada año, ofreciéndoles una mejor información y más completa. Información también de manera más rápida. Este año, finalmente, después de ocho años, hemos podido conseguir la manera de actualizar las estadísticas al principio del día. Durante los siete años que pasaron, lamentablemente, solo podíamos actualizar las estadísticas con un día de retraso, porque no teníamos el tiempo suficiente para hacerlo en las mañanas. Ahora sí, a partir de este año, todas las estadísticas han estado disponibles en la mañana, salvo alguna, una o dos ocasiones que no pudimos hacerlo por problemas técnicos. Todas las jornadas antes del mediodía, alrededor de las 11 de la mañana, hora del este, tenemos ya todas las estadísticas actualizadas de la jornada del día. Eso también es un gran progreso que hicimos este año. Y, pues, también en términos de noticias y de cosas que hemos reportado durante estos ocho años que tenemos activos en la red, pues, caramba, no podríamos estar más contentos y más satisfechos. Hemos sido parte de la historia del béisbol japonés en estos últimos ocho años. En 2010 tuvimos esa gran temporada del venezolano Alex Ramírez, que conectó 49 honrones, empujó 129 carreras, y lamentablemente no fue electo como el jugador más valioso de la temporada regular. Ese mismo año fue el regreso momentáneo al béisbol japonés del venezolano Roberto Petagine, que jugó media temporada con los halcones de Softbank y ya después no lo renovaron. En la temporada 2011 tuvimos el gran año del dominicano Máximo Nelson. En la temporada 2012 Alex Ramírez se cambió a las estrellas de Edena. Tuvimos la llegada del dominicano Tony Blanco, que también tuvo buenas temporadas en esas fechas. La temporada mágica de 2013 fue increíble. Fue el año en el que Masajiro Tanaka tuvo récord de 24 y 0. Fue, obviamente, ganó el premio Sabu Amur y el premio al jugador más valioso de la Liga del Pacífico. Esa misma temporada fue el año en que el cura soleño Vladimir Valentín estableció el récord actual de 60 honrones en una temporada para el béisbol japonés. Ese mismo año fue la llegada del venezolano José Celestino López, que ganó un guante de oro a la NPV. En el año 2014 fue la llegada mágica del venezolano Ernesto Mejía, que llegó a mediados de mayo después de que su equipo ya había disputado sus primeros 38 partidos y a pesar de eso ganó el premio, ganó el título de honrones en la Liga del Pacífico. En 2013 también, perdón, se nos olvidó, el cubano Michel Abreu ganó el título de honrones en la Liga del Pacífico. Después en la temporada 2015 tuvimos el primer título de las golondrinas de Yakult como en 15 años en la Liga Central. En la temporada 2016 tuvimos el primer título de los carpas de Hiroshima en 25 años, algo así. En la Liga Central también tuvimos en el año 2017 la gran temporada que tuvo el cubano Alfredo Espaine ganando los títulos de honrones y empujadas en la Liga del Pacífico. Sí, perdón, del Pacífico. La temporada 2017 fue la temporada más exitosa de la que se tiene historia para los jugadores latinos. No solo Espaine ganó la doble corona en la Liga del Pacífico, pero en la Liga Central el venezolano José Celestino López fue el líder absoluto, de hecho, de la NPV en carreras empujadas. También ganó el título de Heats en la Liga Central. El dominicano Rafael Dolis ganó el título de Salvados en la Liga Central. El dominicano Marcos Mateo ganó el título del mejor relevista del año porque tuvo 43 hold points, que ya lo explicamos la semana pasada. Eso es holds, los partidos aguantados, más las victorias como relevista de ese lanzador particular. En ese caso fueron 43 hold points para Marcos Mateo y ganó el premio del mejor relevista del año. También tanto López ganó el guante de oro y Alfredo Espaine ganó. Fueron ambos electos al equipo ideal de la temporada regular en sus dos respectivas ligas. Fue una temporada súper, súper exitosa. Y, perdón, en 2013 también tuvimos la llegada del venezolano Alex Ramírez a los 2000 hits, primer extranjero que llega a los 2000 hits en su carrera en Japón. Además fue electo o admitido al prestigioso Meikiu Kai, que es el club de los jugadores extraordinarios. ¿Qué cantidad de noticias que hemos reportado en todos estos años? La llegada, la partida de Yu Darvish a las grandes ligas, la partida de Masahiro Tanaka a las grandes ligas. Hemos tenido una gran cantidad, la partida de Shohei Otani a las grandes ligas también. Hemos tenido una gran cantidad de noticias súper interesantes que reportar en todos estos años. Y hemos estado, pues, ha sido nuestro privilegio, nuestro placer, nuestro honor, estar reportándoles a todos ustedes toda esta información en los últimos ocho años. Y hay cosas que todavía no hemos logrado, que siempre hemos tenido en mente, pero lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de hacerla, que es transmitir, por ejemplo, los juegos del béisbol japonés en vivo o en diferido con comentarios en español, transmitirlos por radio, que sería ideal, especialmente en Latinoamérica, para Venezuela, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, etcétera, México, que la gente se pueda, los días de semana, pues, los que se estén levantando temprano para ir al trabajo, puedan escuchar en radio las acciones, los comentarios de los partidos en vivo mientras manejan, mientras toman el autobús, el metro, lo que sea, para llegar a su trabajo, mientras desayunan o lo que fuese, pues, puedan escuchar en español los comentarios de los partidos que están activos en ese momento, porque recuerden, alrededor de las nueve de la mañana, hora del este, es que terminan los partidos del béisbol japonés cada mañana, los días de semana. Y sería ideal, pues, tener esa información en vivo, ahí fresca en la radio, mientras se preparan para ir a trabajar, para ir a la escuela, a la universidad, lo que fuese, pues, puedan escuchar en los partidos del béisbol japonés. Y eso es algo relativamente sencillo de hacer, que lamentablemente no tenemos el tiempo para hacerlo. Quisiéramos, algo que no hemos tenido en todo este tiempo son patrocinantes, y esos son fundamentales para poder hacer un mejor trabajo del que estamos haciendo ahora. De manera que les agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos han dado, y lo que nos falta simplemente es conseguir patrocinantes para poder hacer más cosas, para poder llevarles esos partidos por radio, por televisión, si es posible, para poder llevarles más videos y resúmenes de los partidos. La mayoría de los resúmenes los conseguimos en internet, en YouTube, y tratamos de compartirlos, pero muchas veces, especialmente los que son ilegales, después los borran, y lamentablemente se pierde la información, no se quedan ahí. Es la diferencia con los videos que sí tomamos de Pacific League TV, que es una compañía que legalmente ofrece toda esa información, y esos videos sí están disponibles. Lo que pasa es que lamentablemente la mayoría de los latinos, sobre todo los que están brillando, están jugando en la Liga Central, y esos videos, esas imágenes, no las tenemos siempre a la mano. Sin embargo, repetimos, ah, perdón, otra cosa que también hemos querido hacer desde el principio, que no hemos tenido la oportunidad de hacer, es vender camisas, gorras, y todos los artículos de los equipos del Vivo japonés en línea, a través de internet, para que en Latinoamérica puedan disfrutar. Son productos de muchísima calidad, las gorras, las camisas, todo eso los tenemos disponibles, o los quisiéramos poder vender en línea, por correo courier, para que les pueda llegar directamente a sus casas, y no se pierdan en tránsito. Pero lamentablemente, repetimos, ha sido difícil, los equipos japoneses venden todos esos artículos dentro de Japón, pero se niegan a enviarlos por correo fuera de Japón, y si estuviésemos presentes en Japón, podríamos hacerlo nosotros mismos, pero lamentablemente no vivimos en Japón, de manera que tampoco tenemos esa oportunidad disponible. Pero el día que consigamos patrocinantes, pues con muchísimo gusto, estaremos haciendo más cosas de las que hemos hecho hasta ahora, realmente todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, lo hemos hecho en medio tiempo, porque tenemos, además del trabajo que hacemos en nuestras páginas, tenemos nuestro trabajo regular, que es el que paga todas nuestras cuentas y nuestras deudas, y pues lamentablemente, el tiempo que tenemos para dedicarle a la página es limitado, y esa es la razón por la cual no hemos podido hacer más de lo que ya estamos haciendo. Pero, sin embargo, pues el placer es el mismo, el compromiso es el mismo, continuar haciendo, llevándoles día a día, año a año, todo lo que está ocurriendo en el Vésbol japonés, con los latinos que juegan en el Vésbol japonés, y también en el Vésbol japonés en general. De manera que, muchísimas gracias, repetimos una vez más, a todos por el increíble apoyo que nos han dado desde el principio, por seguirnos, por promocionar nuestro contenido, y por apoyarnos cada día, porque gracias a ustedes es que tenemos, continuamos haciendo este trabajo. Realmente, si nunca hubiésemos progresado, nunca hubiésemos tenido gente siguiendo nuestro trabajo, es muy poco probable que hubiésemos contenido, continuado, perdón, haciendo todo esto hasta la fecha de hoy. Sin embargo, repetimos, no podríamos estar más contentos, más satisfechos, y más entusiasmados con el trabajo que hacemos, y aquí continuaremos, pues, día a día, año a año, llevándoles todo lo mejor del Vésbol japonés, en español, a través de nuestra página, VésbolJaponés.com. Hablemos ahora del récord de hits, del cubano Ayan Visiedo, que estableció el viernes, un nuevo récord de hits, en un mes, para la Liga Central, con 47. El récord anterior de 46, pertenecía a Chuichi Murata, un gran jugador, que tuvo muchos años con las estrellas de Edena, y que luego pasó a los gigantes de Yomiuri, ya está a punto de retirarse, si es que no se ha retirado todavía, fue un buen honronero, y también un gran bateador, que repetimos, tenía este récord de 46 hits, en un mes, pero ya fue superado, por Visiedo, que llegó a 47 el viernes, y el récord de la INPB, es de 48, lo mantiene Ichiro Suzuki, estuvo cerca, Visiedo, de empatar, a Ichiro Suzuki, pero lamentablemente, no pudo hacerlo, de manera que Ichiro Suzuki, se mantiene con 48 hits, en un mes, como el poseedor del récord, absoluto de la INPB, en esa categoría, ahora, lo importante de Visiedo, no solamente es el récord, es el hecho, de que terminó el mes de agosto, con promedio de 465, conectó 47 hits, en 101 turnos, de ellos fueron 7 honrones, anotó 19 carreras, y empujó 24, por lo tanto, es el claro favorito, para ganar el premio, al jugador más valioso del mes, en la liga central, en el pasado, ya les hemos explicado, lo, como los cronistas deportivos, japoneses, le suelen dar este premio, del jugador más valioso del mes, simplemente, el jugador con el mejor promedio, en ese mes, el mejor promedio ofensivo, sin importar, el número de honrones, el número de carreras empujadas, y el resto de esos números, y en este caso, como Vicedo fue claramente, el mejor bateador del mes, tuvo 47 hits, es probable, que sea ya, el ganador, seguro del premio, porque obviamente, superó a los demás, y no solo eso, también conectó 7 honrones, anotó 19 carreras, empujó 24, de manera que, esos números, deberían ser más que suficientes, y además, tuvo, estableció este nuevo récord de hits, en un mes, para la liga central, de manera que, debería ser claramente, el ganador, de ese premio, otros dos jugadores, le dieron muy buena pelea, Seiya Suzuki, de los carpas de Hiroshima, y su compañero de equipo, Ryosuke Hirata, sin embargo, repetimos, no tenemos lamentablemente, los números, de los otros dos jugadores, pero Vicedo, lo debe haber superado, con claridad, tanto en promedio, como en los otros números, de manera que, debe ser seguro, entonces, el premio, de jugador más valioso del mes, en la liga central, a Vicedo, en el mes de agosto, vamos a tener que esperar, lamentablemente, hasta el 11 de septiembre, ese es el día, el martes 11 de septiembre, es el día, en que van a anunciar, los resultados, de esta votación, y esperemos poder celebrar, entonces, ese día, el premio, del jugador más valioso, al mes de Vicedo, que sería el segundo, en su carrera, en la NPV, además de eso, recuerden, Vicedo subió su promedio, 353, en la jornada de ayer sábado, y en ese momento, fue el líder bate, de toda la NPV, hoy domingo, se mantuvo en 353, pero Yuki Yanaguita, en la liga del pacífico, subió a 356, de manera que, ahora es segundo, en la NPV, pero sigue siendo, líder bate, de la liga central, y con buena ventaja, el segundo tiene, Seiya Suzuki, tiene promedio, de 337, si mal no recordamos, de manera que, la ventaja es cómoda, para Vicedo, y ahora le queda un mes, le queda un mes completo, para tratar de mantener, esa ventaja, y coronarse, líder bate, o campeón bate, de la liga central, este año, también es segundo, continúa segundo, en carreras empujadas, aunque la distancia, con respecto al primero, es como de 20 carreras, de manera que, no va a ser fácil, superar a ese, ganar ese título, pero, sin embargo, estar segundo, pues sin duda, o que llegue a las 100 empujadas, por lo menos, va a ser un gran récord, un gran paso adelante, una gran marca, para Vicedo, esta temporada, ahora, algo muy importante, y esto es algo que comentaron, varios fanáticos, durante la semana, el contrato de Ayan Vicedo, se acaba, este año, con los dragones de Chuninchi, él había firmado, un contrato de dos años, para 2017 y 2018, al final de esta temporada, Vicedo va a quedar en libertad, de manera que, él tiene toda la disposición, de irse a las grandes ligas, si recibe ofertas buenas, de algún equipo, de grandes ligas, el equipo de Chuninchi, sin duda, va a tratar, de renovarlo, otros equipos japoneses, van a tratar, de contratarlo también, pero probablemente, lo que va a ocurrir, es que, antes de renovar, o firmar con otro equipo, en Japón, antes de decidirse, regresar a Japón, lo más probable, es que Vicedo, estudie, muy bien, en todas las ofertas, que reciba, de las grandes ligas, para tratar, de regresar a las grandes ligas, para la próxima temporada, de manera que, va a ser bien interesante, esta seguramente, desde ya sabemos, que va a ser, una de las grandes noticias, del descanso invernal, saber cuál va a ser, el destino, de Danyan Vicedo, para la siguiente temporada, porque, Chunichi, sin duda alguna, va a tratar de renovarlo, otros equipos japoneses, van a tratar, de contratarlo también, pero, la clave de todo, va a ser, si se regresa o no, a las grandes ligas, y eso va a depender, de las ofertas, que reciba, los equipos, de las grandes ligas, muchos latinos, que juegan en Japón, a los que les va bien, reciben cada año, ofertas, para regresar a las grandes ligas, pero, la mayoría de ellos, simplemente reciben, una oferta, una invitación, a los entrenamientos primaverales, es decir, no les están garantizando, absolutamente nada, y ellos obviamente, no quieren correr ese riesgo, cuando en Japón, ya tienen trabajo garantizado, titularidad garantizada, y un sueldo mucho mayor, del que van a ganar, en las ligas menores, en los Estados Unidos, de manera que, va a ser bien interesante, saber, qué va a pasar, cuando Danyan Vicedo, de esta temporada, de momento, está terminando la temporada, por todo lo alto, en un momento, de forma extraordinario, lo único, lamentable, es que su equipo, los dragones de Chunichi, están en el último lugar, de la liga central, y tienen poco chance, no están eliminados, pero tienen poco chance, de clasificar a la postemporada, y es lamentable, porque, con el buen momento, que tiene Vicedo, pues hubiese sido emocionante, verlo jugando la postemporada, en Japón, pero, lo más probable, es que no ocurra, porque repetimos, su equipo está en último lugar, y no se ve, con la fuerza suficiente, como para clasificar, a la postemporada, hablemos, hablemos ahora también, del récord de apariciones, como relevista, del lanzador dominicano, Jerónimo Fransua, que lo estableció, este, esta semana también, estableció, un nuevo récord, de apariciones, como relevista, en un mismo mes, en la liga central, con 18, y ese récord, de 18, o ese total de 18, además, iguala, el récord, de la NPV, de más apariciones, para un relevista, en un mismo mes, de manera que, Fransua, ha sido, un relevista, clave, para el éxito, de los carpas, de Hiroshima, ha estado, bueno, ya los números, lo indican, 18 veces, salió, como relevista, en el mes de agosto, en ese periodo, lanzó 18, entradas y dos tercios, permitió, dos carreras, solamente una de ellas, fue limpia, ponchó a 22, tuvo efectividad, de 0.48, en esos 18 partidos, en esas 18 salidas, lamentablemente, no ganó, su récord, fue de 0 y 1, un partido que perdió, y un salvado, que tuvo ese mes, pero, fue un mes muy exitoso, y estos números, le dan, la candidatura, al lanzador del mes, en la liga central, que es un premio, que normalmente, se lo suelen dar, a los lanzadores abridores, que tienen récord, de 3 y 0, 4 y 0, durante ese mes, y buena efectividad, sin embargo, de vez en cuando, el premio se lo dan, a algún lanzador relevista, y con este récord, y con esos números, esa efectividad, de 0.48, en 18 apariciones, sin duda alguna, Françoa tiene chance, de ganar, de dar la sorpresa, de ganar el premio, al lanzador del mes, en la liga central, también estaremos cruzando los dedos, ligando, que pueda, ganar ese premio, o repetimos, los resultados, de las votaciones, serán anunciados, el martes, 11 de septiembre, y esperemos, pues celebrar, dos títulos, ese día, dos premios, ese día, en vez de uno solo, de manera que, estaremos muy pendientes, de lo que ocurra, con eso, hablemos ahora, de los abridores latinos, de la semana, fueron los mismos, tres de la semana pasada, el cubano, o los cubanos, Onelki García, y Ariel Miranda, y el dominicano, Christopher Mercedes, y lamentablemente, no tuvimos el mismo éxito, o no tuvieron ellos, el mismo éxito, de la semana pasada, la semana pasada, los tres, ganaron sus, respectivas aperturas, esta semana, tuvimos récord, de una derrota, una victoria, una derrota, y uno de ellos, se fue sin decisión, hablemos primero, del cubano, Onelki García, que abrió, el martes 28 de agosto, lanzó, siete entradas completas, permitió, tres carreras nada más, eso es una apertura, de calidad, ponchó a dos, y otorgó un boleto, lamentablemente, perdió, su efectividad subió, a 2.77, ahora es cuarto, en esa categoría, en la liga central, y tiene récord, de 12 y 7, que sigue siendo, un récord tremendo, está ahora, a tres juegos, del líder de victorias, de la liga central, de manera que va a ser difícil, que pueda ganar, ese título de victorias, este año, sin embargo, está segundo, y, caramba, récord de 12 y 7, es un récord muy, muy bueno, además repetimos, estuvo, en tres ocasiones distintas, como líder de efectividad, de la liga central, y eso es algo, dificilísimo, de lograr en Japón, de manera que, sin duda, sigue siendo una gran campaña, para el cubano, Anelky García, esperemos que pueda, terminarla por lo alto, que pueda ganar, dos, tres partidos más, para mejorar su récord, quizás llegará, a 15 victorias, va a ser algo fantástico, para él, esta temporada, esperemos que lo pueda lograr, para que termine, su primera, su temporada, debut en la NPV, por todo lo alto, y que el equipo, lo renueve, para que pueda regresar, el año que viene, el dominicano, Christopher Mercedes, lanzó el viernes, 31 de agosto, ocho entradas completas, permitió solamente, dos carreras, cuatro hits, poncho a cuatro, otro go, dos boletos, y ganó, fue su quinta victoria, de la temporada, tiene el récord, de 5 y 2, y su efectividad, bajó a 1.66, una historia, fantástica, la del dominicano, Christopher Mercedes, un muchacho, que comenzó, que tenía ya, como dos años, trabajando, en el programa, de desarrollo de jugadores, de los gigantes de Yomiuri, y se ha convertido ahora, probablemente, en su mejor abridor, este año, y finalmente, ayer sábado, primero de septiembre, el cubano, Ariel Minanda, lanzó, con los halcones de Softbank, cinco entradas completas, permitió dos carreras, siete hits, poncho a cuatro, otorgó tres boletos, se fue sin decisión, su récord, se mantiene en 2 y 0, y su efectividad, está ahora, en 2.33, sin embargo, son tres aperturas, nada más, es la que ha hecho Miranda, tiene récord de 2 y 0, que ha hecho Miranda, desde que lo subieron, desde que debutó, en la máxima categoría, de la NPV, sin embargo, fue una salida buena, solo dos carreras, en cinco entradas, y se fue sin decisión, de manera que, sigue teniendo un récord, ganador de 2 y 0, su efectividad, subió a 2.33, pero después, de tres aperturas, caramba, récord de 2 y 0, y una efectividad de 2.33, sin embargo, sin duda, es algo muy bueno, de manera que, fue una semana exitosa, de cualquier forma, los tres lanzadores, lanzaron bien, lamentablemente, dos de ellos no pudieron ganar, pero lanzaron bien, y, pues, una gran actuación, para los abridores latinos, esta semana, vamos a comentar ahora, brevemente, el caso del dominicano, Arquímedes Caminero, que recuerden, fue el cerrador titular, de los gigantes de Jomiro, y el año pasado, este año, se perfilaba, se perfilaba a hacer el mismo trabajo, sin embargo, ha estado lesionado, y tiene tiempo sin jugar, no juega desde el 29 de agosto, si mal no recordamos, o del 28 de, perdón, no, del 29 de junio, no juega Caminero, ha estado lesionado, tiene una lesión en su codo, y el equipo le dio permiso, para regresar a los Estados Unidos, para evaluar, el problema que tiene en el codo, y quizás, si es necesario, hacerse, algún tipo de operación, para recuperarse, no se sabe, cuando va a regresar, a Japón, pero dependiendo, de lo que ocurra, lo más probable, es que este sea, el final de la carrera, de Caminero, en Japón, porque, si se lesiona, o si tiene que operar, si va a estar varios meses, fuera de acción, lo más probable, es que el equipo, lo deje en libertad, y lo más probable, es que ningún otro equipo, de la NPV, se interese, en firmarlo de nuevo, salvo que sea, después de un año, o algo así, de manera que, lo más probable, es que estemos llegando al final, o estemos presenciando, el final de la carrera, del dominicano, Alquimides Caminero, en la NPV, algo que es lamentable, porque él, tuvo éxito el año pasado, tuvo mucho éxito, en su rol de cerrador, del equipo, de hecho, estuvo tercero, si mal no recordamos, en salvados, en la liga central, el año pasado, sin embargo, el equipo de John Muguri, pues lamentablemente, no ha tenido, su mejor temporada, a pesar de que ya va a camino, la post temporada, este año, pero no ha tenido, la temporada más consistente, del mundo, y también el problema, con los gigantes de John Muguri, es que son muy impacientes, y si el jugador, no está rindiendo al máximo, todo el tiempo, por lo general, lo bajan, lo castigan, digamos, por no estar rindiendo, al máximo, todo el tiempo, y eso obviamente, pues dificulta mucho, el éxito, y la continuidad, de los jugadores extranjeros, dentro del equipo de John Muguri, de manera que, repetimos, se regresó a Japón, el 28 de agosto, hace unos días, perdón, salió de Japón, el 28 de agosto, hace unos días, camino a los Estados Unidos, para evaluarse, su codo, y repetimos, si tiene que operarse, o algo así, lo más probable, es que estemos presenciando, el final de la carrera, de caminero, en la NPV, finalmente, queremos hablar, del fenómeno Shohei Otani, algo muy curioso, que vimos esta semana, es que dos periodistas, súper famosos, y súper respetados, del béisbol, de grandes ligas, John Morosi, y John Heyman, los dos están, apoyando, al fenómeno Shohei Otani, para el premio, al novato del año, particularmente, nosotros pensamos, que no tenía chance, de ganar el premio, porque tuvo, un tiempo lesionado, hoy domingo, finalmente, regresa al montículo, por primera vez, desde principios de junio, se recuperó, ya de su lesión, y hoy va a realizar, su primera apertura, repetimos, desde el principio de junio, pero, mientras tanto, estuvo trabajando, casi siempre, como bateador designado, el problema, es que, como tuvo un buen, ha tenido todo este tiempo, fuera de acción, en el montículo, pensamos, que caramba, ese límite, en términos de partidos disputados, le iba a afectar, sus chances, de ganar el premio, sin embargo, repetimos, John Morosi, y John Heyman, ambos tienen mucha influencia, en los medios norteamericanos, le están dando, de cara, sin ningún tipo, de dudas, el premio, del novato del año, en la liga americana, a Shohei Ohtani, y además, comparan, y soportan su candidatura, con los números, especialmente, en el caso de Morosi, que él hace, apela, a la, a una estadística, llamada, WAR, en inglés, Wins Above Replacement, es, quiere decir, partidos ganados, en comparación, a un reemplazo promedio, en esa misma posición, es una estadística, bien avanzada, que evalúa, el valor, de un jugador, en particular, en su posición particular, se comparan, los números, de ese jugador, con un jugador promedio, en la misma posición, y mientras más alto, es la diferencia, pues mejor, más valor, tiene el jugador, del que estamos hablando, en ese caso, John Morosi, comparó, y lamentablemente, perdimos el tweet, en lo que, en el que lo vimos, haciendo eso, pero comparaba, los números, de los otros, dos grandes candidatos, al premio novato del año, en la Liga Americana, que son, los miembros, los Yankees de Nueva York, Miguel Andújar, y Gleyber Torres, Torres y Andújar, superan ambos, a Otani, en Honrones, y probablemente, también en carreras empujadas, no vimos esos números, sin embargo, curiosamente, Otani, los supera a los dos, en War, por una buena ventaja, y también en OPS, OPS es, la suma, del porcentaje de Slogging, más el porcentaje de Embasal, de manera que, eso quiere decir, que en los pocos turnos, que ha tenido, Otani ha tenido, mejor Slogging, y mejor porcentaje de Embasal, que los otros dos candidatos, y eso es una estadística importante, además, especialmente, Heyman, dice que, el caso de Otani, es histórico, estamos viendo, a un muchacho, hacer algo que no se ha visto, en más de 100 años, y es algo histórico, porque obviamente, ningún otro jugador, en la Liga, en las grandes ligas, en este momento, tiene el talento, que tiene Otani, para lanzar, como abridor, lanzar a 100 millas por hora, con el control fantástico, que tiene, con la slider, y los buenos lanzamientos, secundarios que tiene, y tener una buena actuación, sobre el montículo, recuerden, antes de la apertura de hoy, tiene el récord de 4 y 1, y la efectividad, está en 3 punto algo, cosa que es muy buena, y además de eso, el muchacho, tiene 15 honrones, y tiene 43 carreras empujadas, es decir, obviamente, tiene un talento, descomunal, robo a bases, corre bien, tiene velocidad, es un jugador, muy muy completo, y ningún jugador, en las grandes ligas, en este momento, tiene la capacidad, de hacer lo que tiene Otani, ese es básicamente, el punto de John Heyman, es estamos viendo, algo histórico, estamos viendo, un muchacho, que está revolucionando, la manera, en la que se puede jugar, béisbol, en este momento, y por lo tanto, debería darse el premio a él, es un muchacho, que está haciendo historia, de manera que, obviamente, estamos de acuerdo, con ese punto de vista, lo que hace Otani, de hecho, lo vimos en Japón, Otani tuvieron, en la temporada 2015, cuando estaba con los luchadores, en Nippon Ham, que fue, o en la temporada 2014, perdón, la primera temporada, en la que Otani, conectó 10 honrones, y ganó 10 partidos, como lanzador, ese año, se le quería, muchos periodistas, japoneses, estaban insistiendo, en darle el premio, al jugador más valioso, de la temporada regular, a Otani, porque eso era algo histórico, es decir, 10 honrones, perdón, y 10 victorias, como abridor, en una misma temporada, es algo que no había hecho, no se había hecho, desde Babe Ruth, en 1918, de manera que, en aquel momento, Otani no ganó, pero cuando, en la temporada 2016, Otani conectó 22 honrones, empujó 67 carreras, batió 3-22, y además, tuvo récord, de 10 y 4, pues obviamente, en ese momento, todos estuvieron de acuerdo, de que no, no se podía, negarle, el premio Otani, por la increíble calidad, es un jugador que hace el trabajo de dos, básicamente, de dos jugadores distintos, y en ese caso, en ese año, finalmente, se le dio el premio al jugador más valioso de la temporada regular, a Shohei Otani, de manera que, el premio al novato del año, John, incluso John Heyman, dice que, lo más probable, es que lo gane, Miguel Andújar, porque tiene los números, tradicionales, digamos, de un, de un buen jugador, en una posición, específica, sin embargo, él está apoyando, a Shohei Otani, porque repetimos, es histórico, el talento que tiene Otani, es increíble, ningún otro jugador, en las grandes ligas, en este momento, es capaz de hacer, capaz de hacer lo mismo, que está haciendo Otani, y por eso, debería dársele el premio, particularmente, estamos de acuerdo, nosotros, bueno, ya tenemos más de cinco años, siguiendo Otani, sabemos que es un jugador, de un talento increíble, también pensamos, al mismo tiempo, que no iba a ganar el premio, porque, por el tiempo, que estuvo lesionado, sin embargo, ahora que escuchamos, a John Morosi, y a John Heyman, diciendo esto, que ambos están apoyando Otani, entonces, pues, nos estamos cayendo, en cuenta, de que si tiene chance, Otani tiene chance, de ganar el premio, y sería fantástico, si lo recibe, lo llega a recibir, a finales de este año, estaremos pendientes, de lo que ocurra con él, repetimos, Otani tiene 15 honrones, 43 carreras empujadas, 40 carreras anotadas, tiene 16 dobles, 28 boletos recibidos, 6 robos, y está bateando 276, lo único, diferente a lo que hizo en Japón, es el promedio que está abajo, en Japón solía batear sobre 300, aquí está bateando debajo de 300, sin embargo, es un promedio respetable, y tiene excelentes números, además, si se le suma el trabajo, que está haciendo como lanzador, pues estamos hablando, de algo increíble, algo que ningún otro jugador, en las grandes ligas, hace en este momento, de manera que, estaremos pendientes, de lo que ocurra, estaremos pendientes, de lo que ocurra hoy, con su apertura de hoy, de Otani, pero le deseamos todo lo mejor, y sería fantástico, que gane, el premio, al novato del año, pasemos ahora entonces, a la siguiente sección, del programa de hoy, las noticias, de la semana, Nuestra semana comenzó el lunes 27 de agosto, con nuestra columna, El bate del samurái, en la que hablamos del torneo centenario, o la edición centenaria, del torneo Koshien, en la que tuvimos una final histórica, en la que la escuela Osaka Toyin, ganó el doblete, es decir, la edición de primavera, y la edición de verano, del torneo Koshien, en un mismo año, por segunda vez, eso es algo que ninguna otra escuela, lo ha hecho, y también hablamos de la hazaña, del lanzador Kosei Yoshida, que realizó 881 lanzamientos, en un espacio de 13 días, tuvo 6 aperturas, ganó 5 de ellas, además completas, sin 5 juegos completos seguidos, y en la final, lamentablemente, se le acabó la gasolina, duró solamente 5 entradas, perdón, y el equipo terminó perdiendo la final, sin embargo, fue un equipo de la prefectura de Akita, que es una prefectura que tenía 103 años, que no llegaba a la final del torneo Koshien, y fue algo histórico, y los niveles de audiencia fueron extraordinarios, y además, el torneo superó por primera vez en su historia, el millón de espectadores, estamos hablando de un torneo de apenas 16 días, en el que más de un millón de espectadores entraron al estadio, para ver todos los partidos que se disputaron en ese momento, eso es algo extraordinario, hay equipos de grandes ligas que se tardan una temporada completa en llegar al millón de espectadores, pero estos muchachos en apenas 16 días, llenaron el estadio consecutivamente, constantemente para llegar al millón de espectadores, les invitamos a que lean el artículo, para que tengan todos los detalles, el martes 28 de agosto, el puertorriqueño de Néstor Lee Soto, conectó o sumó su quinto juego de la temporada, con dos honrones, el cubano Alex Guerrero, pegó su honrón número 12, y el dominicano Brian Rodríguez, cosechó su primera victoria, con los luchadores de Nippon Ham, el miércoles 29 de agosto, el mexicano Efraín Navarro, conectó tres hits, empujó una carrera, el cubano Dayan Biciedo, empujó una carrera, y el puertorriqueño Néstor Lee Soto, también empujó una carrera, el jueves 30 de agosto, el dominicano Sabero Batista, conectó su honrón número 22 de la temporada, y el cubano Dayan Biciedo, se fue de 4-3 en la jornada, el viernes 31 de agosto, fue el día en el que Biciedo, impuso el récord de hits, en la liga central, se fue de 4-1, llegó a 47 hits, ahora es un nuevo récord de más hits, en un mes para la liga central, el dominicano Sobrio del Monte, conectó su honrón número 12, y el dominicano Christopher Mercedes, ganó su quinto juego del año, y además el dominicano Sabero Batista, conectó su honrón número 22, ayer sábado primero de septiembre, el cubano Dayan Biciedo, conectó su honrón número 13, el cubano Dayan Biciedo, se fue de 4-4 con una empujada, el venezolano José Celestino López, empujó dos carreras, y el puertorriqueño Néstor Lee Soto, empujó una, el cubano Ariel Miranda, lanzó ayer, pero se fue sin decisión, hoy domingo 2 de septiembre, el dominicano Xavier Batista, conectó dos honrones, empujó cuatro carreras, el puertorriqueño Néstor Lee Soto, conectó un honrón de tres carreras, llegó a 28, el dominicano Sobrio del Monte, conectó un doble de tres carreras, y el cubano Alex Guerrero, empujó dos carreras, una jornada muy, muy fructífera, para los bateadores latinos, en la NPV. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en conociendo al béisbol japonés, queremos hablarles de Yusei Kikuchi, el as de los leones de Seibu, que se perfila como el próximo gran lanzador, en dar el salto a las grandes ligas, a finales de esta temporada. John Morozzi escribió acerca de él recientemente, y se refirió a él como el próximo gran lanzador japonés, en irse a las grandes ligas. Y eso causó un poco de revuelo en Japón, porque al momento de que Morozzi publicó esa noticia, los leones de Seibu llegaron y dijeron, salieron y dijeron, hey, un momento, aquí nadie ha hablado de que vamos a colocar a la venta a Kikuchi, cuando se termine esta temporada. Sin embargo, pocos días después el equipo salió y dijo, no, no, perdón, si él lo pide, entonces sí lo vamos a colocar a la venta. Y eso es algo que nos parece un poco tonto, porque Kikuchi ya lo había dicho a principios de la temporada pasada, que a finales de este año, a finales de 2018, él quería irse a las grandes ligas, quería que el equipo lo pusiera a la venta, a las grandes ligas, de manera que no vengan a decir que no lo sabían, o que esto es algo nuevo que están descubriendo ahora, porque Kikuchi ya tenía año y medio atrás, ya lo había dicho, ya lo había advertido, que a finalizar esta temporada, él quería irse a las grandes ligas. No quiso irse la temporada pasada, porque en aquel momento, Shohei Otani se estaba haciendo los arreglos para irse a las grandes ligas, y realmente no quería competir con Otani. Pero una vez terminada esta temporada, él tiene toda la intención de pedirle al equipo que lo coloque a la venta, y si él lo pide al equipo, lo más probable es que lo acepte, colocarlo a la venta, porque ya tiene 27 años, ya tiene varias temporadas jugando con el equipo, y le ha dado buenos resultados, y realmente no hay razón alguna para negarle el deseo de irse a las mayores. Ahora, ¿quién es Yusei Kikuchi? Vamos a hablar un poco de él. Particularmente, les vamos a decir, no es un lanzador que nos parezca demasiado sorprendente. Es un buen lanzador, sin duda. Es un lanzador que ha mejorado muchísimo en las últimas tres temporadas, pero al mismo tiempo es un lanzador que se tardó bastante en convertirse en un lanzador dominante y ganador. Él fue una estrella en el torneo de Koshien en el año 2010. Fue seleccionado en el draft de 2010 por los Leones de Seibu, y recordamos haberlo visto comenzando los entrenamientos primaverales de la temporada 2011, con una franela que decía World Here I Come. Eso significa mundo, aquí vengo. Y era un muchacho que tenía muchísimas expectativas sobre sí mismo. Un muchacho que, como había sido una estrella en el torneo de Koshien, pues muchos esperaban que se convirtiese en una estrella de inmediato, y eso no fue lo que ocurrió. Pero, es más bien, como lo acabamos de mencionar, se tardó bastante, bastante en convertirse en un lanzador ganador. Su primera temporada, que fue en la temporada 2011, con los Leones de Seibu, tuvo récord de 4 y 1, que no es un mal récord, en 10 aperturas, pero su efectividad estuvo en 4.14. No es un lanzador dominante, que digamos, en el año 2012 realizó 14 aperturas, tuvo récord de 4 y 3, y una efectividad de 3.10. Eso estuvo mucho mejor. Sin embargo, en la temporada 2013 lanzó más, todavía tuvo 17 aperturas, tuvo récord de 9.4, que es un buen récord, y una efectividad de 1.92. Esa fue su primera buena temporada, su primera temporada exitosa con el equipo. Fueron buenos números, sin duda. Sin embargo, en el año 2014, en los años 2014-2015, se cambió por completo su resultado. Es decir, se convirtió entonces, en 2014, a partir de 2014, en un abridor regular, en un miembro regular de la rotación de abridores, los Leones de Seibu. Pero sus números fueron terribles. En 2014 tuvo récord de 5 y 11, efectividad de 3.54, que no es mala, pero no es la mejor efectividad del mundo. Los lanzadores realmente dominantes en Japón siempre tienen efectividad de 2 o menos. En el año 2015 tuvo récord de 9 y 10, efectividad de 2.84, mejor que en el año 2014, pero repetimos, el récord sigue no siendo el mejor, 9 ganados y 10 perdidos. En el año 2016 fue finalmente una buena temporada. Regresó al récord ganador, tuvo récord de 2.67, efectividad de 2.58, eso sí está bastante bien. Y en el año 2017 fue finalmente su época, su temporada de consagración, la temporada en que se convirtió en un verdadero as del béisbol japonés, entre los lanzadores japoneses. Tuvo récord de 16 y 6, efectividad de 1.97, además tuvo 217 ponches, casi el doble de cualquier total que había tenido en años anteriores. Fue una temporada súper, súper exitosa para el Akikuchi, además fue segundo en la votación para el premio Sawamura de ese año, que lo terminó ganando Tomoyuki Sugano, el as de los gigantes de Yomiuri. Sin embargo, este año ya volvió a retroceder, quiere decir, tiene récord Kikuchi este año de 10 y 4, que es un récord muy bueno, pero la efectividad subió a 3.07, ya no es la misma efectividad de 1.97 del año pasado. Sin embargo, sigue siendo un buen lanzador, pero repetimos, Kikuchi fue un muchacho del que tardamos años en escuchar de él, a pesar de que entró al equipo con muchísimas expectativas, como un jugador, como un muchacho capaz de convertirse de inmediato en una estrella y no lo fue, repetimos, no fue sino hasta la temporada 2017 cuando realmente se convirtió en uno de los mejores lanzadores de Japón. Anteriormente había sido un lanzador, bueno, un lanzador con unos números más o menos decentes, pero nada espectacular, nada que uno hubiese considerado, caramba, esta es la próxima gran estrella japonesa en irse a las grandes ligas. Eso no ocurrió sino hasta el año pasado, finalmente cuando se convirtió un jugador real, un lanzador realmente de calidad. De manera que este año finalmente tiene buenos números, esperemos a ver qué ocurre cuando termine la temporada, lo más probable es que le pida al equipo que lo coloque a la venta y que el equipo acepte venderlo. No conocemos mucho de su perfil, les podemos decir que su recta está entre las 92 y 94 millas, en ocasiones llega al 96 millas, también tiene una buena slider, una curva y un cambio de velocidad, podemos decirle que es un adicto a TrackMan, que es el sistema de radar que capta toda la información de todos los partidos en Japón, él utiliza todos esos datos, los analiza para ver cómo está su rendimiento y mejorar su rendimiento en base a eso y algo que dicen sus compañeros es que su ética de trabajo es inmejorable, es un muchacho que trabaja muy duro, que es muy competitivo y que tiene la actitud perfecta para ir a las grandes ligas en este momento, tiene la disciplina y la ética de trabajo necesaria. Sin embargo, repetimos, no es un muchacho que nos convenza del todo, nos parece que es un buen lanzador, habrá que ver qué tan consistente es porque repetimos, ha tenido buenas temporadas, pero también ha tenido temporadas muy malas, no es un lanzador que consistentemente siempre ha sido bueno. Por ejemplo, Masahiro Tanaka fue una estrella desde su primera temporada en Japón a los 18 años, después de salir del torneo Koscien y empezó a lanzar en la Liga del Pacífico con las Águilas de Rakuten, que entonces era un equipo que estaba recién formado y que era un eterno perdedor. Pues desde el principio Tanaka fue un lanzador dominante, un lanzador que ganaba partidos, que tenía récord ganadores cada año y fue progresando poco a poco, poco a poco hasta que se convirtió en el monstruo aquel que ganó 24 partidos y no perdió ninguno en la temporada 2013. Kikuchi no es Tanaka, no es Darvish, no es ninguno de estos grandes lanzadores japoneses que hemos visto anteriormente. No ha ganado ningún premio a Sawamura, no ha ganado ningún premio al jugador más valioso del mes, como si lo ganó Yu Darvish, como lo ganó Tanaka, como lo ganó Maeda, como lo ganó a Hisashi Wakuma, por ejemplo. Kikuchi no está al nivel de esos lanzadores. Nos parece que es un buen lanzador, sin duda, y que ha mejorado mucho en los últimos años también, de manera que está llegando a un nivel de madurez ideal para dar el salto a las grandes ligas, pero al mismo tiempo repetimos, no nos parece que sea el gran lanzador que sí son otros lanzadores japoneses que han ido antes a las grandes ligas. Esperemos a ver qué ocurre con él, qué tanto atractivo, qué tanto interés despiertan los equipos de grandes ligas y una vez que dé el salto pues esperar a ver qué tal le va, pero les decimos que no perdemos el sueño con su salto a las grandes ligas. De pronto recibe un contrato de 4 millones por 2 años o algo así porque él ya tiene 27 años y puede firmar como agente libre o no va a tener el mismo problema que tuvo Tani que tiene que jugar por salario mínimo. Como Kikuchi ya tiene más de 25 años pues puede firmar como agente libre y eso lo va a ayudar, pero repetimos, no estamos totalmente seguros que va a ser una estrella en las grandes ligas como lo es ahora o Tani, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa con él. Pasemos entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. Esta semana como siempre tuvimos varias preguntas y comentarios muy interesantes de nuestros seguidores en las distintas redes sociales. Serafín Estrada a través de Facebook nos dice está en su mejor momento es posible que cualquier equipo de las ligas de las grandes ligas le esté echando una mirada con planes futuros. Entonces en relación a Dayan Vicedo y estamos totalmente de acuerdo. Como ya lo explicamos al principio el contrato de Vicedo con Chunichi termina este año y con los buenos números que está poniendo lo más probable es que los escados de las grandes ligas lo estén viendo y que le hagan una oferta una vez que se termine la temporada. Habrá que ver qué ocurre con él después de que se termine la temporada si decide irse regresar a las grandes ligas si recibe una buena oferta o si decide quedarse en Japón ya sea con Chunichi o con cualquier otro equipo. Jorge González Armas vía Facebook nos pregunta o nos dice los cubanos que juegan en Japón Vicedo es el mejor y esperemos que regrese a las grandes ligas. Después nos dice él desde que nació es pelotero ojalá que vuelva a las ligas grandes porque él es el grande. Pues fantástico Jorge estamos de acuerdo repetimos con los increíbles números que está poniendo Vicedo en este momento esperemos que reciba una buena oferta de un equipo de las grandes ligas y que pueda regresar a las grandes ligas. Entonces si ese no es el caso si todo lo que recibe son invitaciones a los entrenamientos primaverales de las grandes ligas lo más probable entonces es que decida quedarse en Japón y renueve con Chunichi o firme con otro equipo japonés. José Trinquete Gómez vía Facebook dice excelente temporada pero no veo la prensa de origen cubano hablar de codiciado pelotero u otros calificativos que se utilizan con otros. Esto también está hablando en relación a Dayan Vicedo pues lamentamos eso lamentamos que la prensa cubana no le dé mayor cobertura a Vicedo de cualquier forma pues nosotros desde este rincón hacemos todo lo posible por promocionar la gran temporada que está teniendo y además ya lo hemos dicho Vicedo es el claro favorito a ser designado como el latino del año en la NPV esta temporada está superando claramente en todos los renglones a el resto de los peloteros latinos que están activos en Japón en este momento es decir el puertorriqueño Nesalí Soto y el cubano Alfredo Espainer lo superan en honrones pero Vicedo lo supera ambos en empujadas en anotadas en promedio en todo lo demás de manera que los números de Vicedo son más completos y lo vemos como el claro favorito para quedarse con el honor de ser el latino del año esta temporada en la NPV Luis Vargas a través de la sección de comentarios de nuestra página BaseballJaponés.com nos dice Kosei Yoshida nos transmite una verdad inmutable de coraje y sufrimiento hasta el límite de la extenuación en esa final perdida en los efectos administrativos pero ciertamente ganada para todos los que gozamos de este bello deporte practicado en el torneo anual de escuelas secundarias japonesas popularmente conocido como Koshien después de escuchar el podcast me preguntaba en la variedad de lanzamientos de este pitcher así como en la velocidad de las bolas rápidas de 2 y 4 costuras y su pronta incorporación a la NPV con 18 años le auguro que no le faltan equipos donde podemos disfrutar escuchando bravas míticas hazañas no tenemos gracias por el comentario Luis no tenemos demasiada información en términos a los lanzamientos de Kosei Yoshida si podemos decirte que su recta llegó a las 93 millas por hora durante el torneo en varias ocasiones no sabemos cuántos lanzamientos tiene pero como cualquier lanzador japonés seguro tiene por lo menos 3 o 4 probablemente más sin duda va a ser uno de los lanzadores o uno de los jugadores más codiciados del draft de la NPV este año ya tiene 18 años ya está terminando la escuela secundaria y hay que ver primero si él quiere irse a la universidad o quiere jugar como profesional directamente no lo sabemos pero si él decide irse a la NPV decide jugar como profesional desde ya lo más probable es que se convierta en el número uno o en el el jugador más codiciado del draft de la NPV recuerden en la NPV el draft no es como en las grandes ligas que el número uno del draft solamente un equipo lo puede elegir en la NPV todos los equipos que estén interesados en ese jugador entran en un sorteo y el que gana el sorteo es el que finalmente tiene gana los derechos para negociar con él para firmarlo de manera que si todos los dos equipos por ejemplo de la NPV quieren firmar a Kosei Yoshida en el draft de la NPV este año entonces los dos equipos entran en un sorteo y el que gana el sorteo es el que tiene el derecho a negociar con él de manera que no tenemos duda que en el draft de este año Kosei Yoshida si no es el primero va a ser uno de los primeros o de los más uno de los lanzadores que más o de los jugadores que más va a atraer la atención de los equipos en el draft de este año por lo general son dos o tres jugadores que todos los equipos quieren y básicamente se reparten tres o cuatro equipos entran en el sorteo por uno y tres o cuatro equipos más o cinco equipos o siete equipos entran en el sorteo por el otro y así es que transcurre la primera ronda del draft y si no logran firmar a ese jugador entonces el equipo elige a otro jugador etcétera hasta que se complete la primera ronda del draft de manera que estamos seguros que José Yoshida va a ser uno de los jugadores más importantes en el draft de este año de hecho ya escuchamos o leímos por ahí al manager venezolano Alex Ramírez de las Estrellas de Vena diciendo que su equipo va a ir por Yoshida en la primera ronda del draft de este año Jordani si estamos leyendo eso bien en la sección de comentarios de eboljaponés.com de nuestra página nos dice ¿qué nos puede decir del Oscar Luis Colás de Raidel Martínez y del Cachar de Matanzas contratado que me parece que su nombre es Raidel Martínez gracias por la pregunta le podemos decir que Oscar Colás está jugando en el equipo menor de los Halcones de Softbank está en el programa de desarrollo de jugadores del equipo tiene promedio de 2-13 4 honrones 15 carreras empujadas en 108 turnos en 39 partidos en el equipo menor de los Halcones de Softbank no ha debutado todavía en la máxima categoría de la NPV se ha mantenido siempre en el equipo menor Raidel Martínez sí debutó jugó como 7 partidos en el equipo mayor de los Dragones de Chunichi tuvo 4 de ellos fueron aperturas dejó récord de 2-2 efectividad de 6.65 y 14 ponches y Ariel Martínez está jugando con el equipo menor de los Dragones de Chunichi también está en el programa de desarrollo de jugadores de ese equipo tiene promedio de 2-47 no ha conectado John Runes todavía 9 carreras empujadas en 77 turnos al bate en 35 partidos disputados esos son los números que tenemos de esos 3 jugadores finalmente Emilio a través de la sección de comentarios de viejo lapones respondió a esa misma pregunta que Jordanin había hecho anteriormente Emilio dice Colas está bien trabajando mucho para mejorar Ariel también está bien y Raidel se lesionó y no podrá volver a lanzar este año eso sí no lo sabíamos gracias por el comentario Emilio sabíamos que Raidel Martínez no estaba lanzando pero no sabíamos que estaba lesionado ni tampoco que no va a poder lanzar por el resto del año de manera que te agradecemos el comentario y la información lamentable que no lo pueda volver a lanzar pero esperemos que el equipo lo mantenga en su nombre y que pueda regresar el año que viene y seguir trabajando o defendiendo los colores de los Dragones de Chunichi con esto entonces hemos llegado al final del programa de hoy muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y queremos despedirnos como es costumbre con la canción de ánimo de uno de los jugadores de la NPV ya hemos compartido las canciones de ánimo de todos los jugadores latinos de manera que en este caso vamos otra vez con un jugador japonés y esta es nuestra segunda canción de ánimo favorita en nuestra lista la semana pasada habíamos compartido la de Katsuya Kakunaka de los Marinos de Lote en esta ocasión queremos compartir la del jardinero de los gigantes Yomiuri Hisayoshi Chono que tiene una de las mejores canciones de ánimo de la NPV es súper pegajosa es muy bonita tiene una letra casi filosófica es algo fantástico y que creemos pues que les va a gustar de manera que queremos despedirnos con esa canción muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo de Hisayoshi Chono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!